Una reunión porque se va a lanzar el primer plan estratégico turístico de la ciudad, un proyecto que venimos allá hace meses trabajando internamente con el equipo y que hoy lo vamos a dar a conocer a algunos actores principales que vamos a incluir en este proyecto en donde el objetivo principal es mostrar la villa turísticamente y preparar y mejorar todo para recibir turistas de afuera pero también para que nuestros ciudadanos disfruten mejor las actividades que vamos a proponer y que tenemos. Hoy arrancamos la jornada de trabajo esta mañana en donde por primera vez nos visitó el presidente de FEGRA en donde fueron dos personas, presidente de Hotelería de Córdoba y presidente de Gastronómicos de Córdoba que para nosotros es muy importante, dos rubros muy importantes. Uno el gastronómico porque Villa de Rosario se está convirtiendo en un centro de muchos vecinos de ciudades pegaditas a la villa que vienen a cenar y a pasar el fin de semana y por otro lado la importancia de recibir al presidente de Hoteleros de Córdoba porque Villa de Rosario tiene ese déficit, no tenemos un hotel para albergar a distintos ciudadanos por X motivos. Fue una jornada de trabajo muy intensa a la mañana, al mismo día nos reunimos con empresarios de la ciudad para contarles un poco esto del proyecto de futuro hotelería y proyecto turístico y hoy lo que vamos a hacer es escuchar al vecino que es lo que venimos haciendo siempre, a qué opinen. Hoy en día en esta reunión tenés distintas personas que organizan eventos privados, tenés comunicadores que normalmente están mostrando la villa en radio, en televisión, en las redes, tenemos gente que trabaja en los teatros, tenemos gente que organiza eventos deportivos, tenemos gente que organiza encuentros artesanos que quiero o no, son agentes turísticos para la ciudad. Entonces escucharlos, a ver qué opinan de este plan que vamos a presentar, cómo los podemos incluir y dependiendo de los consejos y lo que podamos rescatar de esta reunión, incluirnos en este plan de trabajo, en este diagnóstico que estamos haciendo y proposición a la ciudad, quien nos dice este próximo verano, nosotros estamos preparando Villa del Rosario turísticamente de una manera diferente. Y cabe destacar también que no es solamente la paraturista alguien que viene de afuera, sino también el ciudadano de Villa del Rosario disfrute de nuestra gastronomía, disfrute de los eventos públicos, disfrute de los eventos privados, todos son piezas de un rompecabezas que se deben unir para que la Villa se siga potenciando. Estamos recibiendo asesoramiento del mismo equipo que nos asesoró para el museo, a cargo de Francisco Macchiaro, que hoy en día es director de turismo de la ciudad capital de Córdoba. En esta planificación que la van a ver hoy, la vamos a presentar hoy, realmente se va a ver un ordenamiento de algunos ejes principales que nosotros consideramos y algunos otros ejes que surjan de esta reunión, asamblea, como la quieran llamar, para ver la importancia de nuestra ciudad en el departamento de Río Segundo y en la provincia de Córdoba. Hoy la hotelería es la preocupación número uno en turismo que tenemos, pero muchas veces no necesito un hotel para hacer turismo, ¿se entiende? Pero es una problemática que está analizable y está dentro del planeamiento. Pero ¿qué pasa? Tenemos una persona que organiza un mundialito, que recibe más de mil chicos en diciembre. Bueno, si los gastronómicos nos preparamos, si los supermercados se preparan, si el municipio se prepara en la contención, el tránsito y todo, yo creo que el mundialito, para los visitantes del mundialito, que estoy dando un ejemplo, se potenciarían un montón. Entonces, es estas piezas sueltas que tenemos, articularlas entre todos y que esto funcione. Surgió ahora la mesa gastronómica. Tenemos una mesa en donde están todos los gastronómicos conjuntamente con nosotros, en donde vamos a empezar a articular actividades. Entonces, ¿ves? Unimos piezas para que esto se potencie y cada vez la vida sea mejor. No hay nada más lindo que venga un ciudadano de Matorral, de Luque, de la Kia, que donde sea, y que diga, qué linda está Villa Rosario y qué bien me atendieron. Eso es fundamental y creemos que la villa está en un potencial muy lindo de visualización para toda la provincia. Vamos a dar un adelanto, hoy se va a presentar, vamos a empezar con semanas gastronómicas. La primera semana, te digo un adelanto, va a ser la semana italiana, en donde todos se han puesto de acuerdo con distintas actividades, distintas comidas italianas para potenciar la gastronomía de la ciudad, turísticamente por un lado, y también para el empresario gastronómico, esto le viene bien porque es más trabajo, se genera más trabajo en mozos, cocineros, en limpieza, y vamos a empezar con esto de las semanas gastronómicas. Muy prontito se va a presentar, te adelanto, va a ser la semana italiana, en donde lo más importante de todo, Mati, es que todos juntos tiramos para el mismo lado. Es decir, que todos los barrios y restaurant, consideramos en esta semana que trabajemos en conjunto, que todos hagan esta producción de comida italiana, que allornemos con eventos italianos, tengamos quizá una visita del Consul de Italia, generemos un movimiento turístico en la ciudad, y además el gastronómico trabaje, es algo brillante, pero se viene la semana gastronómica que hoy se va a presentar. Gracias. 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 Gracias.